Bueno, pues en Check el tema de innovación se ha venido trabajando desde hace muchos años atrás. Habíamos tenido elementos del sistema de innovación, algunos acercamientos a lo que entendíamos por innovación y cuando vimos el programa, la convocatoria a los objetivos, nosotros esperábamos y buscábamos consolidar ese sistema de gestión de la innovación como principal oportunidad que ofrecía el programa y también encontrar diferentes alternativas a soluciones, a necesidades y a problemas que hemos venido identificando en el sector y hemos venido trabajando en la organización. Entonces, la participación en este programa nos apalancó por eso, uno, consolidar el sistema y dos, encontrar una oportunidad de negocio para Check a partir de capacidades que ya tenía. La innovación es un elemento estratégico que debe ser considerado por cualquier organización, ya que permite la captura y la creación de valor, ya sea específicamente en los productos y nuevos servicios que se entregan al cliente, en los procesos o los métodos de relacionamiento que se tengan. Para Check es muy importante la innovación porque nos ha permitido identificar nuevas oportunidades de negocio, hacer captura de capacidades que tal vez no habíamos logrado identificar al interior de la organización y asimismo el sector eléctrico viene afrontando una serie de cambios en los comportamientos de los clientes, en la regulación y en las tendencias que hace que la empresa deba interesarse por el tema de innovación y buscar nuevas oportunidades con base en esas tendencias que se identifican en nuestro mercado. En Check encontramos que nosotros tenemos tres laboratorios, un laboratorio de medidores, un laboratorio de elementos de protección personal y un laboratorio de aceites. ¿Qué vimos? Encontramos que nosotros solo brindamos un servicio en la región y solo lo brindamos para la parte interna de la empresa, para los negocios internos. ¿Qué encontramos? De que en todo el país había proveedores interesados en el servicio de nosotros y vimos de que podíamos nosotros brindar ese servicio. ¿Qué pudimos detectar nosotros? De que habían empresas muy interesadas en el servicio que nosotros teníamos y nosotros un plus asociado era el hecho de que éramos un laboratorio acreditado como solo nueve que hay en el país. Por este motivo encontramos de que había una motivación para poder vender el servicio de nosotros, crear un modelo de negocio y ver cómo las nuevas tendencias que aparecen en el mercado dan para que nosotros brindemos ese servicio. Hicimos varios estudios de mercados con diferentes empresas, vimos de que podíamos ser competitivos y encontramos que era un nuevo servicio para la Check. Bueno, cuando hicimos el análisis de la oportunidad o del concepto y encontramos la oportunidad de ofrecer los servicios de los laboratorios con los que Check actualmente cuenta y presta el servicio a nivel interno, nos dimos cuenta de que teníamos varios factores diferenciadores. Uno es una ubicación estratégica en el país respecto a los otros laboratorios que hay acreditados. El otro es la experiencia que tenemos, al ya tener uno de los laboratorios acreditados, cómo podíamos ampliar esa acreditación para ofrecer nuevos servicios, los equipos y la tecnología que hemos adquirido y que también nos podemos tener al servicio de otros clientes, el conocimiento que tenemos y la capacidad que podíamos tener de optimizar y asesorar también a nuestros clientes, a ser operadores de red, ofrecer los servicios y conocer toda la normatividad aplicable. Bueno, a mí me gustaría recomendar dos cosas y ambas parten del compromiso gerencial. La primera es que hagan innovación en un tema del día a día de la organización, que no lo vean como algo extra en lo que debo trabajar, sino que lo usen como un apalancador de los procesos internos, de lo que hace la organización, del costo del negocio o de la estrategia que estén siguiendo para que puedan convertirlo en realidad en algo que les genere mucho más valor que verlo como algo extra en lo que debo trabajar. Y la segunda va de la mano del tiempo. Construyan equipos interdisciplinarios, pero denle tiempo a sus equipos para que trabajen, que tengan el espacio para empelicularse con los diferentes temas, para ver en qué va el negocio, y en qué va la industria, y en qué está el mundo trabajando como tal, para que esa innovación sea algo que pueda surgir y que pueda tener los beneficios que espera.